Tenemos diferencia hasta con los legisladores que surgen de nuestro movimiento. Ahora les voy a hacer un reclamo fraterno, respetuoso. Fíjense que se convoca a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y el único tema a tratar es la elección de los consejeros del INE. Y les hemos presentado dos, tres iniciativas que consideramos importantes y no las van a tomar en cuenta. Una iniciativa, la de los fideicomisos, no entró en la agenda. Lo otro, para enfrentar el problema de la corrupción, en la compra de medicamentos decidimos poder comprar los medicamentos en el extranjero con el apoyo de la ONU. Pues no pasó en el extraordinario. Porque lo único que se va a aprobar es quién va a formar parte del consejo del INE. Sí, pero eso sí los une, quién sabe por qué. O sea, y tenemos esa diferencia y discutimos. Y claro que vamos a seguir planteando estas cosas. No es que vienen de nuestro movimiento y nos vamos a quedar callados. No, costó muchísimo el llevar a cabo este cambio o iniciar esta transformación como para terminar haciendo lo mismo, quedándonos callados, solapando cosas indebidas.